¡Gracias! 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 Es la noche en el día de la madre España, y el cielo casi el niño daño, lo vienes también. Preciosa le llaman los palos y cantan su joya, muy fuerte y tirado, me trata y se va el mar, preciosa serás mi bandera, sin nada, sin todo mi amor. Preciosa, preciosa le llaman los hijos de la libertad, preciosa le llaman los palos y cantan su joya, muy fuerte y tirado, entonces daño, muy fuerte y tirado, me trata y se va el mar, preciosa le llaman los palos y cantan su joya, muy fuerte y tirado, me trata y se va el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!